¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper súper bien, por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo y como habéis visto por el título, os traigo la nueva colección que ha sacado Mercadona de una línea de Monoi. Me enteré porque una de vosotras me avisó por Instagram y yo como loca quise ir a mi Mercadona a ver si había llegado ya y efectivamente, ayer mismo pude hacerme con toda la colección, solamente hay un producto que no he comprado, ahora os cuento. Pero el resto de la colección me la he cogido por completo, yo soy muy adicta a este olor y bueno, no quería dejarla pasar. Además tiene unos precios que es que es imposible dejar los productos allí, la verdad que se lo han currado un montón esta vez. Como os digo, la compré ayer mismo por la mañana, por la tarde-noche ya me duché con estos productos, me hice mi rutina después de hidratación y demás, ahora os voy a ir contando y bueno, quería daros una primera impresión porque bueno, simplemente enseñaros los productos, a lo mejor se iba a quedar un poquito cortos y quería daros una primera impresión, a ver qué me han parecido a mí y si merecen o no la pena. Ya os digo que solamente lo he usado una vez, pero ya tengo más o menos una opinión o una primera valoración de los productos, así que bueno, os voy a ir contando. En primer lugar, como decía, el único producto que no he cogido ha sido el protector solar, es un protector en aceite y no me lo he cogido porque es verdad que para este tipo de productos yo soy un poquito más desconfiada. El año pasado ya hubo controversia con algunos protectores de Mercadona, entonces bueno, pues he preferido dejarlo pasar. Es verdad que tiene que ser una pasada porque si huele a Monoi y te está protegiendo del sol, te está ayudando a broncearte con esa textura aceite y encima huele a Monoi, debe ser una gozada, además creo que tenía muy buen precio, pero he preferido dejarlo pasar y si ya veo que avanza el verano y veo buenas críticas, pues de cara a las vacaciones, cuando me vaya en agosto, me lo pillaré, si no se ha agotado antes. Pero bueno, como ahora mismo tampoco lo iba a utilizar, pues he decidido pasar de él, pero el resto de productos sí que los tengo, así que os voy a ir contando. Bueno, voy a empezar por los productos capilares, que han sacado tres productos, un shampoo, una mascarilla y un acondicionador bifásico poslavado. Empiezo por el shampoo y bueno, pues como veis, viene todo con su etiqueta de Monoi, todo así como muy veraniego. Es un shampoo de 400ml, el precio nada más que un euro, entonces es verdad que en un principio, pues tampoco sabía si cogerlo o no, porque no me hace falta el shampoo ahora mismo, pero por un euro dije, venga, vamos a cogerlo. Huele súper bien, está muy conseguido el olor. Además es un olor muy intenso, que va a dejar el olor en el pelo también. Y bueno, ya os digo, ayer ya lo estrené, ya veis que el pelo se me ha quedado bastante limpio, no me he querido hacer nada, el pelo está lavado de anoche, secado al aire, sin secador, sin plancha y sin nada. Más que nada para que veáis un poco pues el brillo y demás. Me ha quedado el pelo bastante suelto, no me lo apelmaza, al contrario, me lo he dejado muy muy limpio, pero sí que tengo que decir que a medida que me lo estaba lavando, yo estaba notando que lava igual demasiado. Es como que te nota el pelo un poco seco e incluso te lo enreda. Yo tengo el pelo muy muy fino y ciertos shampoos y son muy astringentes, aunque a mí me viene bien porque mi cabello es muy graso, o bueno, muy graso tampoco, pero es un poquito graso por la raíz, pues me viene bien porque me limpia bien en profundidad, pero al ser tan fino se me enreda un poquito. Y es verdad que con este shampoo me paso eso. No creo que vaya a ser un shampoo que yo vaya a utilizar de manera exclusiva porque creo que me tendría a resecar el cuero cabelludo. Pero para combinarlo con otro shampoo o para ir alternando, unos días a la semana utilizar uno y otro a otro, porque yo en verano me lavo el pelo prácticamente todos los días, en invierno normalmente me lavo un día así y un día no, y en verano por norma todos los días, a lo mejor algún día que me lo salte, pero por lo general todos los días. Ya sé que está fatal, pero llevo toda la vida haciéndolo así y no me va mal, ¿vale? Entonces, bueno, pues para alguno de esos días utilizarlo vale, pero los siete días de la semana utilizar este shampoo puede ser demasiado. Ya os digo que noto que reseca un poquito. Aquí dice que aumenta el brillo natural y, bueno, sí que es verdad que yo me noto el pelo muy muy brillante, muy bonito y por un euro creo que está genial. El siguiente producto que cogí fue la mascarilla, que bueno, esto nos dice que es un tres en uno, porque se puede utilizar como acondicionador en la ducha, como mascarilla o como mascarilla serum post lavado y sin aclarado, ¿vale? Entonces, en función a como lo quieras utilizar, te lo tienes que dejar actuar un tiempo u otro. Yo lo quise utilizar como mascarilla, me lo dejé actuar tres minutos, y, bueno, tengo que decir que me ayudó a desenredar bastante mejor el pelo después de esa maraña que se me había hecho con el shampoo. Creo que me ha ayudado a que el pelo esté más suave, no me ha engrasado, como podéis ver, y también ayuda a potenciar ese olor. Entonces, es verdad que yo no sé si utilizando el shampoo por sí solo el olor se quedará mucho rato. Yo al tener la mascarilla, pues sí que es verdad que el pelo me huele a monoi. No es que vaya andando y vaya dejando el perfume, porque para eso ya hay otro producto, pero sí que se queda el olor en el pelo y huele riquísimo. Ya os digo, no apermaza nada, no engrasa, contiene 200 mililitros, y el precio... A ver, porque ya me bailan, porque son muchos dedos y pico, creo que eran 2,20 o algo así. 2,25. 2,25 por 200 mililitros me parece que está bastante bien, y ya os digo, la podéis utilizar como mascarilla, como yo hice, como acondicionador, dejándola solamente un minuto y luego aclaráis, o como tratamiento sin aclarado, que en este caso pues debes de aplicar una pequeña cantidad en el cabello húmedo de medio a punta, y ya está, lo dejas secar y peinar como de costumbre, ¿vale? Así que es productazo también que me encanta. De verdad que estoy muy contenta con esta colección. Qué pena que esto vaya a desaparecer, bueno, no lo sé, pero supongo que sí, que siendo de monoi lo dejarán durante el verano y luego desaparecerá. Me da mucha lástima, pero bueno, hay algún producto del que me voy a hacer con reserva, porque, bueno, ahora os cuento. Y el último producto que han sacado para el cabello es este acondicionador bifásico, es un producto para utilizar después ya de haberte lavado el pelo, uso húmedo y seco, yo lo utilicé con el cabello húmedo, con el cabello seco no lo he utilizado, pero lo podríamos utilizar también. Y bueno, es un producto para el pelo con filtro UVA y UVB, que eso está muy bien porque si te lo pones en la playa te va a proteger del sol, lo cual me encanta. Y bueno, es verdad que de este no puedo hablaros tanto de resultados, porque como ya me puse la mascarilla, es verdad que ya el pelo se me quedó bastante más suave. Pero es verdad que la mascarilla me la puse de medio a punto, entonces por esta parte de aquí me quise poner también un poquito de el acondicionador bifásico. Me ayudó muchísimo a desenredar y ya veis que no se me ha quedado graso, para nada, así que muy muy contenta con él también. En un principio no lo iba a coger porque es verdad que tengo varios productos ahora mismo de este tipo que tengo que ir gastando, pero es que estaba tirado de precio, creo que eran un euro y poco, a ver, a ver, es que también compré algo de comida y me pierdo los precios. Diría que es Istan Monoi, es que por lo que estoy viendo aquí diría que vale un euro y no veinticinco, pero yo juraría allí que vi uno veinte, pero bueno, supongo que no porque Istan es el único que hay. Sí, pues un euro noventicinco, trae doscientos cincuenta mililitros, y ya os digo, no es nada pesado, es verdad que en este caso el olor no es tan intenso. Bueno, sí. Pero la mascarilla aún se nota más el olor, pero vamos, así huele súper bien, y ya os digo, incluso para llevarlo en un botecito pequeño, en el bolso de la playa y demás, lo voy a utilizar un montón, y me ha gustado mucho el hecho de que no engrase ni apelmace nada el pelo, que para mí es muy importante. Bueno, ahora ya voy a pasar a productos del cuerpo, voy a empezar por el lavado con un gel, y bueno, es este gel de ducha de tamaño familiar, de 750 mililitros, el precio es de un euro veinte, muy muy baratito, y en un principio no estaba yo muy tentada a cogerlo, porque Dani no es muy fanático de los gels de Mercadona, pero dije, mira, si tú no lo quieres utilizar, ya lo utilizo yo, porque me encanta el olor, y si a unas malas noto que, yo que sé, reseque un poquito o lo que sea, pues lo dejo para las manos. Bueno, lo he utilizado nada más que una vez, y en principio muy bien, me gustó, hace mucha espuma, huele muy bien, se queda todo el olor en el baño, que es una pasada, pero yo os digo, no lo he utilizado nada más que un día, entonces no sé si a largo plazo me resecará la piel o no, esperemos que no. A mí normalmente los gels de Mercadona me van bien, Dani es que es un poquito tiquismiquis. Y yo os digo, por el precio que tiene y con este olor, lo tenía que escoger, tiene una textura de gel, no es crema, y huele también muy muy bien, es que toda la línea huele igual, los olores están muy conseguidos, y en cuanto si el olor se queda en el cuerpo siendo un gel, pues no lo sé, porque como luego me puse otro producto encima, pues no lo sé, yo supongo que siendo un gel, una vez que aclara y demás, el olor se pierde. Pero para eso han sacado productos post lavado, para que vayamos dejando el olor a mono y por donde vayamos. Bueno, uno de los productos que han sacado para hidratar el cuerpo con ese olor a mono y es el aceite seco. A ver, yo os tengo que decir que con este producto lo cogí, luego estuve mirando los ingredientes, lo iba a dejar, porque el primer componente es parafina líquida, y dije, mira, es que para cogerme un aceite de parafina pura, yo que sé, no me apetecía demasiado, pero bueno, el precio era un 2,65, contiene 200 mililitros, y dije, mira, lo voy a coger y así también os di una valoración, porque decía que era un aceite seco, toque seco, vamos, y es verdad que para el verano las cremas y todo eso muchas veces me dan pereza, y digo, bueno, pues si tengo un aceite que se seca, que me hidrata la piel y demás, pues estupendo. ¿Qué pasa? Cuando yo estuve mirando el modo de aplicación, me di cuenta de que es para utilizarlo con la piel seca, claro, porque por eso es toque seco. Entonces, bueno, yo lo utilicé tal como pone aquí, tú te duchas, te sales de la ducha, te secas con tu toalla y te aplicas el aceite como si fuera una crema. Tengo que decir que de toque seco, nada. Es el producto que menos me ha gustado de toda la colección, yo sinceramente este producto no lo recomiendo, a no ser que seáis muy fanáticas de los aceites, pero se te queda la piel muy pringosa, no se seca jamás, es más, me di un poquito con la toalla así como a toquecito, para intentar absorber un poco el exceso de producto, y aún así seguía teniendo todas las piernas súper grasas. Este me lo puse nada más que en las piernas, porque de cintura para arriba quise probar otro producto para poder dar una valoración de todo, que ahora os voy a enseñar. Entonces eso, me lo puse en las piernas, y ya os digo, las piernas súper pringosas, no se secaban jamás, aún dando toquecitos con la toalla, y al final tuve que darme con la toalla más a conciencia para quitarme el exceso de producto. Entonces, así, tal y como nos dice la marca que lo utilicemos, a mí no me gusta. Ahora bien, para utilizarlo con la piel húmeda en la ducha, como se utiliza normalmente los aceites de este tipo, como el Johnson y todo esto, pues lo tengo que probar, porque así no lo pruebe. Yo hice caso a las indicaciones que nos daba la marca, lo utilicé en seco, pero en seco no me funciona. Aparte de eso, porque dices, bueno, a lo mejor el húmedo es una pasada, el olor es el menos conseguido de todos. Sí que tiene un fondo a monoi, pero es bastante más leve que en el resto de los productos, y también le veo cierto olor como al aceite de Johnson, ¿vale? Es como un punto intermedio. Entonces, pues bueno, la composición ya veis que no es la mejor. Empieza con la parafina líquida, el olor está bien, porque huele un poquito a monoi, pero no es el más intenso, y encima un poquito graso, yo que sé. Es verdad que es baratito, porque son 200 mililitros por 2,60, os he dicho, ¿no? 2,65. O sea que está bastante bien de precio, pero a mí, sinceramente, de todo, es lo que menos me ha gustado. Y es un producto con el que os digo ya, que yo no voy a repetir. Mucho me tiene que conquistar en los siguientes usos, pero vamos, de entrada os diría ya que no voy a repetir con él. Con el que sí voy a repetir, y además os cuento, y esto es verídico, conforme la estrené, le mandé un audio corriendo a mi hermana, y le dije que cuando fuera a Mercadona, se hiciera con todas las que viera. Esto va a volar, os lo digo ya, yo en cuanto vuelva a ir a Mercadona, me voy a hacer con 2 o 3 botes, porque quiero tener reserva, y no es porque me hagan falta cremas, pero es que esto... Mercadona, retirad todas las cremas que tengáis, y hacedlas todas así, por favor, que maravilla. A mí las cremas de Mercadona me gustan, pero esto ya es otro nivel. Es una crema sorbete, que yo sinceramente, ni me di cuenta, yo vi la crema, iba como a las locas, y lo cogí todo. Cuando llego a casa, me ducho, abro la tapa, que viene con el protector este, y le veo la textura, y digo, uy, si esto parece como una mousse, es que no sé si ahí se va a apreciar. Es sorbete enteramente, y el olor, bueno, es que no me hace falta ni que me lo acerque, es que huele todo. Es impresionante. Bueno, pues me lo puse en el cuerpo, ya os digo, esta es la que utilicé de cintura para arriba, los brazos, el pecho y todo, te hace así, y magia, que ya no está la crema, o sea, es una pasada para el verano, porque yo en verano no me suelo poner crema, porque es que me puede la pereza, porque te deja esa sensación de humedad, de grasita, ¿no? Bueno, esto se absorbe enseguida, yo no sé si a largo plazo se quedará corta en hidratación, pero a mí de entrada me dejó la piel suave, con un olor riquísimo, perfumada, que todavía me huele la piel a esto, y nada, grasa, entonces me parece una maravilla. El precio de la crema, a ver que esto no me acuerdo, crema Monoi, 2,45, 3, 250 mililitros, y os digo, esto, estoy segura de que va a arrasar, si podéis ir a Mercadona ya, en cuanto terminéis de ver el vídeo, iros corriendo, y haceros con varios botes, porque os va a merecer la pena, de verdad, lo garantizo. De verdad, no me esperaba que fuera a ser tan maravillosa, es de lo mejorcito que he probado para el cuerpo en mucho tiempo. Y por último, la colonia, que no me podía faltar, por supuesto, es colonia de Monoi, bote de 100 mililitros, el precio como los monogotas, 3,80, creo que los monogotas valen eso, o un poquito menos, no lo sé. El caso, que huele súper rico también a Monoi, ayer me la puse por la tarde, antes de ducharme, para ver cuánto me duraba en la calle y demás, y es verdad que huele muy bien, y el olor es intenso, pero a mí me da la sensación de que no dura muchísimo el olor, tened en cuenta que es de Toilette, que no es agua de perfume, y bueno, pues es verdad que comparado, yo, por ejemplo, con la colonia de Monoi de Iberrocher, que eso va andando, y va dejando el rastro, pues a lo mejor, no es tan tan evidente, pero también es verdad que es menos empalagosa, o sea, que no es tan cargante, que no se te va a meter el olor aquí, que no te va a coger dolor de cabeza, entonces a mí me parece una pasada, tanto para ponérmela yo, como para ponerla a lo mejor, en la ropa de la cama y demás, está muy bien de precio, sé que la voy a utilizar un montón este verano, e incluso, a lo mejor me relleno un botecito pequeño, para llevar en el bolso, por si tengo que ir reaplicando, porque el olor me encanta, es cierto que me dio la sensación ayer, de que no perdura mucho, pero es verdad que cuando me la puse, no me la puse con crema ni nada, me la puse durante la tarde, y luego ya cuando me duché, solamente utilice las cremas, para ver también, la eficacia de la crema y del aceite, por sí solo, a partir de ahora, cuando la utilice, utilizaré la crema previamente, y luego esto, entonces yo supongo, que al fusionar los dos productos, la duración del olor, será aún mayor y más intensa, me parece la verdad, un combo que merece muchísimo la pena, incluso para hacer un regalito, le metéis una cechita, con varios productos de la línea, y es que, es una pasada, os tiene que gustar el olor a mono, y por supuesto, pero yo creo que esto, le gusta a todo el mundo, y ya está, creo que no me he dejado nada, que era esto todo, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si es así, dale manita arriba, tengo por ahí, una caja llena de productos de Mercadona, que os tengo que ir enseñando también, con un montón de novedades, de maquillaje, alguna reposición de básicos, y demás, pero este vídeo quería que fuera exclusivo, de la colección de Monoi, para que la obviaréis rapidito, y vayáis corriendo, a comprarla, antes de que se agote, así que bueno, el otro lo dejaré para dentro de unas semanas, que si son productos ya de lineal, fijo, y que creo que no voy a tener problemas, en encontrar, así que no corre tanta prisa, si sois nuevos por el canal, y no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis por aquí abajo, donde dice suscribirse, activad la campanita, para no perderos ningún vídeo, y que nos vemos muy pronto, os mando un beso muy fuerte, hasta luego, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!